Para todos, para que nunca dejen de soñar, realmente. Es como yo sé que te vas a seguir. Llega a la distancia y los espacios entre nosotros, te han venido a mostrar que te vas a seguir. Ni, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Once more, you're here. Once more, you're here. Once more, you're here. And I know that my heart will go on. We'll stay forever this way. You will sleep in my heart, and my heart will go on and on. I know that my heart will go on and on. ¿Qué puedo decir? Hermoso tenerte. No, no, un placer. Un placer, gracias a todos. Gracias. La verdad que es un placer para mí compartir lo que me gusta hacer, disfrutarlo. Y es un placer trabajar con este equipo, que me hayan llamado para hacerlo, para bailar, para pasarla bien, para alegrar a toda la gente que está mirando el programa, para volver acá, ¿no? Yo si me permitís, porque Moria dijo aguante el talento y lo que tiene Laura es que es buena gente también. Sí, es muy buena gente. Es lo lindo de compartir con alguien talentoso como Laura y buena persona. Por eso es hermoso haberla invitado y fue emocionante para todos. Fue hermoso, sí. Señores, un gran aplauso para Laura. Muchas gracias. Para Shey. Así será. Gracias. Gracias, Shey. Gracias, Laura. Gracias. Hermoso momento. Gracias. Hermoso. Hermoso. Bueno, señor. Bueno, señor.